Unas extrañas bolas verdes formadas por algas marinas cubrieron la playa de Batabampito después del paso de una tormenta tropical en el sur de Sonora. El musgo llamó la atención de los pobladores e inmediatamente empezaron a compartir imágenes a través de las redes sociales, diciendo que se trataban de huevos verdes o de alienígena, los describieron como redondos, aterciopelados y que parecían cocos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que solo se tratan de algas que rodaron al fondo del mar, por lo que obtuvieron forma de pelota, posteriormente el oleaje las arrastró a la playa, por lo que no son tóxicas, ni peligrosas. En 2014, sucedió algo parecido en una costa cercana a Sydney, Australia y por segunda ocasión se presenta en el Mar de Cortés, ya que existen registros de que en 1995, también en Batabampito, hubo dicho avistamiento, según informó Raúl Apodaca Castro, titular de la Oficina de Acuacultura y Pesca en la localidad. Se espera que la misma corriente la regrese al mar, de lo contrario se tratarán como desecho. Ecología conoce a Antonio, el hombre que habla con el volcán Popocatépetl viral es la pamias y amigas para después ofrecerlas como escort.